Estamos hablando de casi 20.000 dosis. En esas 20.000 dosis ya había un médico que dijo, eso no lo puede haber sacado un médico. Pero esto sale como uno habla del robo hormiga, de poco a poco, desde cuándo se viene dando. Así es como considera el presidente del Colegio Nacional de Profesionales de Policía, Irving Muñoz, cómo se pudo haber registrado la desaparición de más de 10.000 dosis de fentanilo de la Caja de Seguro Social y aseguró que el hecho podría guardar relación con el crimen organizado. Yo no descarto, y esto saldrá en las investigaciones que realiza el Ministerio Público, de que haya algún contacto de estos grupos organizados que toque o que se infiltre con algún trabajador, colaboradores, pueden ser médicos, personas, y que se presten para poder suplir de este medicamento a estos grupos criminales. Pero, ¿cómo se utiliza este fármaco en los centros hospitalarios? El fentanilo se usa durante la anestesia y en general es para el dolor. Puede tener otros usos, pero es de uso común durante la anestesia de un paciente, digamos, para cualquier procedimiento. En el caso de cuidados intensivos, nosotros podemos llegar a usar en un solo paciente de 40 a 60 ampollas por día, cuando lo tenemos sometido a una sedación prolongada, como pasa muchas veces en cuidados intensivos. Ambos médicos coincidieron que no se debe culpar y señalar a personal de salud. Una vez que se le entregan las pocas ampollas de fentanilo que usa el anestesiólogo usualmente, con recetas del ministerio, eso tiene un, como todas estas sustancias, tienen un control. Pero pensar que un residente puede haber estado involucrado en la desaparición de 10 mil ampollas de fentanilo, es casi que ridículo. El incidente que pasó con un residente de anestesiología en la caja del Seguro Social, un incidente completamente, digamos, aislado, mínimo, entiendo yo, y aquí pues obviamente no tengo la información oficial, pero entiendo yo que eso ya se investigó y se concluyó que pues había sido una, digamos, una falta menor. Alfaro aclara que la presentación del fármaco es exclusivo para uso de hospitales. La presentación que usamos nosotros no es la presentación que se usa para el tráfico de drogas que usamos dentro de las instituciones que están generalmente sometidas a un estricto control por farmacia y drogas a través de... Sin embargo, el presidente del CONAPOL cuestiona los controles de revisión dentro de la entidad hospitalaria. ¿Cómo se controla? ¿Cómo yo verifico que esos controles están siendo eficientes? El sistema se establece, pero el sistema no se evalúa, el sistema no se mide, el sistema no se actualiza, el sistema no se audita para saber que este sistema que se está implementando, llamado controles, está siendo efectivo. En un comunicado oficial de la Caja de Seguro Social, el director de la entidad asegura que tienen un sistema de fiscalización y control que está activo siempre, ante alguna situación anormal y en el momento en que fue informado del hecho, ordenó que se pusiera en conocimiento de la autoridad competente. Agregó que en el centro hospitalario se abrieron los procesos administrativos pertinentes que incluyen las auditorías interna, médica y administrativa. Celeste Vargas, Telemetro Reporta.